Ya, ah, otra historia más, otra historia más, ah Esto es Chicago, aquí llueve en las balaceras 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 Desde que pire, muchas cosas han cambiado Ya no hay hay cabalas, ya no ando por los lados Manejo las mercancías y mira pa' todos los lados Ya no vendo creepy, da más lucas, el maite delgado Par de bolsas por aquí, par de gramos por allá Manejo despacio pa' que no me vayan a parar Tengo que mandar remesas, necesito coronar Además le debo a la cone como 5K Pero no importa, en la calle me rebusco Ya me compré una bicha por si algo sale brusco Si alguien se pone pop y de una le pego un susto Le saco la 19 y en la boca se le incrusto Voy tranquilo y me cae una llamada Es un cliente que compró la semana pasada Yo le caigo por su casa, él se monte copiloto Y antes que pueda pasarle el beta pero un 38 no No, que la creo ¿Crees que yo soy pendejo? Dicen Mientras se la apunta y el costo mué rabia Porque hasta en los dientes se la unta Sale del carro con el package y el chamo tú asustao El corazón acelerao, él sabe que está emproblemao Le debe 5 a la cone, ahora tracao por un jalao No se imagina que la cone le di un coso topisao Pa' que se joda, se lo lleve el diablo Por estar ya afrentao, viviéndose la movie Ahora en un bobo está encharcao No tiene merca pa'l vender Y con piles de odio en todos los laos No falta mucho Pa' que la cone lo deje agujeriao Por estar vendiendo sueños Dicen que le va a pagar mañana Le pasarna con nadie Él lo vendió la semana pasada El mismo pana que lo acaba de atracar Y ahora él no deja de pensar Que era mejor seguir vendiendo marihuana Le llega Pensate tarde, my nigga Esto es Chicago, aquí llueve en la balacera Esto es Chicago, aquí llueve en la balacera Esto es Chicago, aquí llueve en la balacera Es Chicago, aquí llueve en la balacera Jueve en la balacera Tu quieres ver que te jodan Tu puedes jugar el diablo 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 Pero te digo la verdad Aunque la cambiaste, salió bacana Sí, claro, la arreglé